...acordeón, número uno en todo México y en toda la Unión Americana. La hago en este rincón, como tú clavaste a mi corazón. Estos tomados y estos mollidos son pura tristeza y son mi dolor. Te subiste, no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me honorabas. Por si acaso me quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Que no me hacen olvidar, me siento como un cobarde. Y hasta me pongo a llorar. Échale parejo. Música Te subiste, no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me honorabas. Por si acaso me quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Música Y va de nuevo, a ver cómo canta la raza del lado derecho. Música 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 Música